Hoy adivino qué me pasa, sí, porque mi nombre no soy yo. Porque no tengo una casa, porque estoy solo y no soy, porque hoy nací. Hoy nací, hoy nací, hoy recién. Hoy el sol me quemó y el viento de los vivos me despertó. Hoy el sol me quemó y el viento de los vivos me despertó. Hoy el sol me quemó y el viento de los vivos me despertó. Hoy el sol me quemó y el viento de los vivos me despertó. Hoy el sol me quemó y el viento de los vivos me despertó.